Música He pedido a gritos que te dieras Con sus caprichosas en cara Déjame de ellos cerré mi puerta Y no le digan No, 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 no Se atormentan sus mentiras Quiero ir de luz cada noche Hoy me siento un cuerpo en vida Tú lo tienes para mí mi noche ¡Oh, no, no! ¡Ven, venga! ¡Quiero marchar! ¡Oh, no, no! ¡Defenciéndome mi vida! ¡Yo me lo he dejado! Con palabras que usan siempre Las tormentas quedan en mi mente Tu sobranzo es mi hechicero A tu vaso oscuro, consejero ¡Oh, no, no! ¡Ven, venga! ¡Quiero marchar! ¡Oh, no, no! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Tú me ha dejado! ¡Ven, venga! ¡No me hables de amor! ¡Poco importa, memoria! ¡No me hables de amor! ¡Ya no es tiempo de hablar! ¡No me hables de amor! ¡No! ¡No me hables de amor! No, no, no No, no, no No me hable, chavo Hoy la puerta ha cerrado En el cuarto y el sol desplazado Y poniendo a su rincones Final de año de ilusiones No, no, no No me detengas, quiero marchar No, no, no No me hable, chavo No me hable, chavo No me hable, chavo No me hable, chavo No me importa, me voy a No me hable, chavo No me hable, chavo No me hable, chavo ¡No! 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 Muchísimas gracias mi gente Un gusto haber disfrutado esta noche con ustedes ¡Muy gracias!